¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Te encuentras bien? Sí, pero ¿dónde estoy? Estás en el Club Náutico de Secano. ¿Cómo que de Secano? Sí, porque aquí en mar no tenemos. Dime, ¿qué te pasa? No sé, el caso es que no recuerdo nada. Vamos, no sé ni quién eres tú. Yo soy Rodolfo, ¿quién voy a ser? Yo creo que fue lo que tomaste. ¿Qué tomé? Pues no lo sé, pero algo mezclaste porque fue llegar al club y antes de que te presentara nadie, te tomaste eso y te quedaste dormido. Sí, es que el alcohol no me sienta bien. Es que no me acuerdo de nada. Ya, te voy a presentar a los socios del club. Sí, claro. Van a pensar que eres un maleducado. O sea, te presento y me voy, que tengo al perro solo en casa. Ah, ¿tienes un perro? Sí, estoy enamorado de ese perro. Oye, en cuanto llega me dice... ¡Achtung! ¡Tuberkopf! ¿El perro te dice eso? Sí, es que es pastor alemán. Aquí está, Kevin, te presento a Kevin. Kevin, Kevin, te presento a Miguel. Miguel, Kevin. Encantado, Kevin. Kevin es escritor. Escribe cuentos para niños. Si quieres le leo algo de lo que he escrito. Sí, claro. No, yo creo que no hace falta. Sí, 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 mira, mira. Andresito salió hacia el bosque aquella noche. Muchas de las hadas que le habían oído salir de casa sin permiso de sus padres esparcían polvo mágico a lo largo del camino para protegerlo. Andresito llegó a la cabaña abandonada y allí se quitó su ropa y se puso los rigueros, unos tacones y unas braguitas que le había quitado a su madre. Sí, bueno, suficiente ya. No, 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 espera para que veas cómo continúan. Andresito por fin llegó al lugar escondido del bosque. El duende le había indicado el camino mediante estrellas fugaces que surcaban el cielo una y otra vez, una y otra vez. Una vez allí, al ver a su novio, Andresito corrió hacia él, lo besó apasionadamente y le fue quitando la ropa hasta que... Sí, ya, bueno, suficiente, ahora sí que sí. No, 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 espera para que veas cómo acaba. Hasta que un enorme gigante cruzó la espesura del bosque persiguiendo a Andresito. Cada vez estaba más cerca de él, como lo anunciaban los cascabeles que llevaba atado a sus gordos tobillos. Andresito hasta podía oler el aliento a regaliz del gigante, pero corrió y corrió porque sabía que tenía que llegar fuera como fuese a la gala drag. ¿Qué le parece? Interesante, interesante. ¿Esto es para niños? De tres a cuatro años. Gracias a quien le presenta a los impiedos, señora. Por aquí, por aquí. Bueno, este hombre no ha conseguido publicar ni uno solo de esos cuentos. Hilda, querida. ¿Cómo están? Bien, gracias, Rodolfo. Aunque me he levantado... Con un terrible dolor de cabeza. A mí me da... Que el tiempo está cambiando. Sí, él es Miguel, Miguel Hilda Aydan. Hola. Hola, Miguel. Espero que nuestro modesto club... No te resulte muy aburrido. Es pequeño y algo feo, pero su principal encanto... Son sus socios. Tiene rincones muy especiales, como por ejemplo... Aquel árbol que está en el jardín. Mi marido se sube todas las tardes. A comer higos, me encanta. Los higos, le chiflan. Pero aquello es un limonero. Sí, es que los higos... Los lleva en una bolsita. Sigo con las presentaciones, sí. Parece una pareja muy compenetrada, ¿no? Demasiado, en mi opinión. Ah, mira, ahí está, Delmiro. Delmiro. Te presento a Miguel. Miguel Delmiro. Delmiro es un amante de la música. Pero a mí realmente lo que me apasiona son estos viejos. Perdón. Un placer, Delmiro. El placer es mí. El placer es mí. El placer es mí. El placer es mí. No, no, no. El placer es mío. La gente de este club es un poquito rara, ¿no? Pues no sé por qué lo dice usted, ¿verdad? Ah, ahí está, Sigfredo. Eh, Sigfredo. Te presento a Miguel. Miguel Sigfredo. Sigfredo también es un amante de la música. Eh, sí, pero solo de Rafael. No está muy de moda, ¿no? Y a mí qué más me da. A mí me importa un carajo. Es que critiquen. A mí me gusta Rafael. Digas lo que digas. Eh, digas lo que digas. Eh, digas lo que digas. Eh, los demás. Sigfredo se aficionó a Rafael después de un desengaño amoroso. Sí, las mujeres, ¿no? Que a veces nos hacen perder la cabeza. No, en el caso de él fue por un hombre. Ah. Perdón, yo no sabía que usted... ¿Qué sabe nadie? Hay lo que me gusta o no me gusta de este mundo. ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor. ¿Qué sabe nadie? Eh, Sigfredo ya nos veremos, eh. No, hoy no puedo quedar porque esta noche tengo una cita. Hoy para mí es un día especial. Ay, pues, saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Qué, qué pasará, qué misterio habrá, que puede ser mi gran noche. Qué, qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. ¡Eh, eh, eh, eh! Bien, bien, bien. Esto, pues... Ah, hombre, ahí está, Naroa. Te voy a presentar. Naroa, te presento a Miguel. Miguel Naroa. Hola. Ah, hola, Miguel. Qué extraño. Tengo la sensación de que esto ya lo viví antes. Ah, hola, Miguel. Qué extraño. Tengo la sensación de que esto ya lo viví antes. Ah, hola, Miguel. Qué extraño. Tengo la sensación de que esto ya lo viví antes. Vámonos antes de que vuelva, sí. Oiga, le repito que este club es rarísimo, ¿eh? Bueno, aquí en este club tenemos de todo, ¿sí? Ah, Eduardo, que está aquí. Le presento a Eduardo. Eduardo está estudiando inglés. Por favor, repita. Mi sastre es rico. Mi sastre es rico. Mi sastre es rico. Por favor, repita. ¿Dónde está mi bicicleta? Where's my bicycle? ¿Dónde está mi bicicleta? ¿Pero qué dices? ¿Qué estás haciendo? Ah, hola. Estoy aprendiendo inglés. Es muy fácil, pero tengo que repetir lo que dice la señora esta. Sí, pero lo tienes que repetir en inglés. ¿Ah, sí? Y tú, haz lo que puedas, Eduardo. Ay, madre. Este es un chico con problemas. Sus padres están muy preocupados porque está obsesionado con la guerra de las galaxias. Ya, mire, yo mejor me voy a mi casa, ¿vale? Ahora, imposible. Es que no me siento... Estoy un poco cansado, ¿vale? No, pues se sienta aquí. Ah, vale, vale, vale. Ahí está. Me sentaré aquí un ratito. Vale, vale. El sillón. Está vivo. Ah, no, tranquilo. Este es el sillón de masajes. ¿El tipo aquel de los shadows? Ahí va. Hola, otra vez. Hola. ¿Qué tal el inglés? ¿Hangas predigen y en inglés ir en out? Richtig. Danke. Quiero decir que mi inglés va muy bien, gracias. Oui, 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 oui. Mira, exactamente... Exactamente quién es Rodolfo, ¿vale? Bueno, el caso es que lo conozco, pero no me acuerdo de él, me tomé algo y no recuerdo nada. El caso es que yo tampoco lo conozco muy bien. Vamos a preguntarle a Guido. Él conoce aquí a todo el mundo. Guido. Guido, él es Miguel. Eres campeón de esquí de montaña, ¿ah? Sí, pero estoy mosqueado porque aquí, en Canarias, no puedo entrenar. Guido lo sabe todo de la gente del club. Miguel quiere saber quién es Rodolfo, exactamente. Ah, ¿y por qué quiere saberlo? Bueno, es un asunto personal. Ah, un asunto personal. A ver si esto te refresca la memoria. Está bien. Bebió algo y perdió la memoria. Bueno, pero tampoco hacía falta que le diese 20 euros por eso. Ya, es que Rodolfo no es trigo limpio, aquí hay gato encerrado. ¿Cómo? Así que gato encerrado, ¿eh? Pero no puedo decir nada más. Quizá esto te refresque la memoria. No me lo puedo creer. Ya, anda por ahí como si fuese el presidente del club, pero no es así. ¿Y quién es el presidente del club? No lo sé. Yo sí lo sé, pero no puedo decírtelo. Ah, ¿no puedes decirlo? A ver si esto te refresca la memoria. Pueden estarse quietitos ya con el billetito. El presidente es don Jeremías. Ya, eso lo sabemos todos. Aunque hay información que solo sabemos unos pocos, pero mis labios están sellados. Sí, ya, no sé. Quizá esto te refresca la memoria. Para ver si terminó, ¿vale? Rodolfo guarda un secreto. Vale, venga. Eduardo, lo siento, pero me voy a mi casa. Perdona, pero es que estás llevando mi billete de 20 euros. Me importa un montón. ¿Qué? ¿Verdad? Sí, sí, eso soy yo. Yo soy don Jeremías, el presidente. ¿Qué te parece el club? Bueno, pues, para empezar, los miembros son un poco raros, ¿no? Tenés razón, son bastante raros. Acá con todos estos yo he llegado a desarrollar un sentimiento de superioridad muy grande. ¿Un sentimiento de superioridad? Sí, 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 muy grande. Acá, gracias a todos estos, he reflexionado sobre mi vida y he llegado a creerme que soy un ser superior. Pero a ver qué ha vivido usted para que llegara a esa conclusión. Verás, al principio yo creé el mundo, el universo y todo eso. Al segundo día creé la tierra. Un momentito, un momentito. ¿Cómo dice? Digo que creé la tierra. Hasta ahí vamos bien. María me dice... María es mi mujer. La Virgen. Cierto. ¿Eh? Pues me dice que ahí tenía que haberme detenido. Pero ¿cómo me voy a detener si yo soy una persona creativa? Un momento. ¿Usted se cree que es Dios? Ah, bueno. Créerme Dios, tampoco hay que exagerar. Yo soy argentino. Soy mi madre. Me tengo que ir a mi casa. Mirá, mirá, mi médico es como mi hijo. Ahora a veces me monta unos cristos tremendos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Cada uno tiene que aguantar su cruz. Sí, sí, sí. Me alegro de haberle conocido. Es un milagro que hayamos coincidido. Bueno, yo me voy a la calle. Si veo al Espíritu Santo, le aviso. Ay, mi madre. Ay, mi madre. No tenés que preocuparte, Doña Gertrudis. ¿Y qué le pasa? Que se cree una gallina. ¿Desde cuándo? Desde que era un huevo. Mirá, ya puso. Muchas gracias, ¿eh? ¿Y qué hago yo con esto ahora? Nada, no le des importancia. Todo esto son mentiras, son delirios de ella. El huevo no es de verdad, mirá. Toma. 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 Disculpa, disculpa. ¡Pero oiga! Lo siento, es la primera vez que lo pone. Lo lamento, de verdad. Vale, ya está. Bueno, al menos sabemos que el huevo era fresco. Bueno, a ver, ¿y quién es esta ahora? Ah, este es Sebastián. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que este es Sebastián? Sí, Sebastián, se cree que es una mujer. Pero a ver, en este club están todos locos. Mi madre. No, pues la verdad que es bastante convincente, como mujer, quiero decir, ¿no? Bueno, le dejo que yo tengo que dar el discurso de bienvenida. Hola, mi cielo. ¿Tú quién eres? Llame, mire, señorita, o lo que sea, yo no... Llámame Sebastián. ¿Qué? Cuidado que te la cuela. ¿El qué? ¿El qué? ¡Ah! ¡Socó! Bueno, atención. Atención todos. Hoy tenemos entre nosotros la presencia de nuestro amigo Miguel. Un fuerte aplauso para él. Sí, amigos, la vida es como el palo de un gallinero, corta y cena de mierda. Por eso le solicito a todos que le brindemos a Miguel todo nuestro cariño y nuestros abrazos como nuevo miembro del club que se va a quedar para siempre. Bueno, para siempre, para siempre. Y ahora Sebastián nos deleitará con la interpretación del himno de bienvenida que hacemos a todos nuestros nuevos miembros. Agradecida y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. ¡Gracias! Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo separado en el reloj del corazón. Solanecita y emocionada solamente puedo decir gracias por venir. Bueno, se terminó. Ya está, ya está, ya está. Ya, ya, ya. Se terminó. A ver, que cada uno vaya cogiendo sus pastillas. Un momento, ¿cómo que sus pastillas? Ah, usted debe ser el nuevo, ¿no? Sí, bueno, es la primera vez que vengo al club ¿Al club? ¿Qué club? ¿Al club náutico de secano? No, hombre, esto es un hospital psiquiátrico A usted le trajeron esta mañana ¿Qué? No, no, a ver un momento, esto es una broma, ¿verdad? No, no ¿Y si no estás de broma, entonces? Pues entonces estamos en otra clave, bueno, manche Tanto tiempo para llegar hasta aquí Algo más viejos con alguna cicatriz Sigue intacta más o menos la ilusión El mundo gira al mismo del corazón Y lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor Que puede el futuro empezar En otra clave Si cantamos solamente por cantar En otra clave Ya pasó el tiempo de estar en clave de J En otra clave Si está adelante, el camino no está igual En otra clave Hasta la banda suena de un modo especial Y lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor El tiempo del futuro Que suene un acorde mayor Y lo que toca es cambiar de canción Ay, qué bonito, mi madre, nada. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenido. Ay, si ríete para que me dé tiempo de respirar. Bienvenido, esto es en otra clave y así. Es que Matías impresiona desnudo, ¿verdad? Si lo tuvieras al lado te impresionaba más. Qué barbaridad, digo, Matías, todo esto es tuyo. Enhorabuena a tu mujer. Nada, que nada, que bienvenido, de verdad, que muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos una semana más. Mira, ¿saben qué les digo? Que yo, detrás siempre preparamos las presentaciones, pero es que ni presentación ni nada. No lo digo, lo digo en serio. Miren, estaba pensando ahora que tenemos el mejor equipo del mundo, que tenemos el mejor, que tenemos el mejor programa del mundo, que enhorabuena a todos, a todos los chicos, a la dirección del programa por el pedazo de sketch que nos acabamos de marcar, que me parece que es una auténtica maravilla. Se trabaja muchísimo aquí dentro, pero cuando trabajamos bien y lo hacemos de esta guisa, salen cosas con muchísimo talento como lo que acabamos de ver ahora. De verdad, enhorabuena a todos, porque son todos espectaculares. Enhorabuena, Ramón Quina. Empieza en otra clave. ¡Ay, Cervantino! ¡Cervantino! ¡Qué contenta estoy porque viene mi hermana Milagro! Pero se viene definitivamente de Venezuela. Pues sí, creo que sí, porque allí la cosa está fatal. En Venezuela, cuando un niño se come las uñas, la madre pone la mesa. Hasta le oí decir a Milagro que en la misa, en lugar de cordero de Dios, ponen alitas de pollo. ¡Ay, coño! ¿Alguien dejó caer algo en el suelo? Ay, espérate, voy a la febora. ¿Tu hermana es religiosa? Pues sí, más o menos como yo. Pero si tú no vas a misa. Sí, he perdido el hábito, pero a mí me gustaba mucho observando. Además, yo una vez tuve una experiencia mística. Un día, después de la misa, entré en la sacristía de la parroquia y vi una hostia ardiendo en un vaso. ¿Qué viste? Una hostia ardiendo en un vaso. Sí, luego me di cuenta que era una alcacerse que se iba a tomar el parroquio. ¡Qué padre! ¡Ay, qué alegría que tengo de que venga mi hermana Milagro! O sea, que se viene de Venezuela por la situación económica. Oh, sí, también porque en la zona donde ella vive hace mucho calor. Acuérdate que en Venezuela, como te quedaras más de una hora, el sol se te derretían hasta los empastes. Sí, sí. Pero allí, cuando hacía buen tiempo, era pura naturaleza. Bueno, que aquello era una cosa, un estado salvaje, Servando. ¿Tú te acuerdas del tamaño de los mosquitos en Venezuela? No me acuerdo. Eran grandes. Oh, que sí eran grandes. Mira, tú sacabas el insecticida para matarlos. Ellos te lo quitaban de la mano y se los ponían de desodorante. Sí. La verdad es que cuando te picaban... Que no, que esos mosquitos no te picaban, Servando. Te hacían un orificio de entrada y otro de salida, con doble trayectoria, Servando. Y en vez de mosquiteras, había que poner una valla electrificada alrededor de la cama. Gracias a los sapos que se los comían. ¿Qué sapos? Los sapos que habían en el estanque al lado de la casa de mi hermana Milagro. Bueno, aquellos sapos eran igual de grandes que los mosquitos. También eran grandes los sapos. ¡Uh! Una vez me senté en uno pensando que era una piedra y empiezo a sentir... ¡Rofra! 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 Nada, yo pensé que me estaba entrando un mensaje al móvil. Pancha, ¿por qué tengo la impresión de que te lo estás inventando todo? Que no, que todo lo que te estoy contando es verídico, Servando. Ay, Servando, preparé unos mejillones. ¿Por qué no me los pruebas a ver si están muertos? No, 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 no. Anda, mira, que sí, mira la pinta que tienen. Que no, Pancha, que tengo el estómago revuelto. Ay, sí, yo también estoy mal. Ayer fui al médico porque tenía unos picores por mi parte. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que no me preocupara, que a él no le preocupaba. ¡Oh! A mí tampoco me preocuparía si le picaban a él. ¡Oh! Es que ni siquiera me miró, Servando. Es que no le pagan lo suficiente para ver según qué cosas. Me dijo no sé qué de algo de la matriz caída o algo, no sé, algo cosas de la vejez, Servando. Ay, todavía me acuerdo cuando me lucía como un capullito de rosa. Ahora, ahora parece un cactus, así abierto, que asoma a una cabeza de un pavo. Pancha, ¿qué te digo? Que tengo el estómago revuelto, Pancha. Ay, es verdad, Servando. Te preparo una cenita, mi niño. No, 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 no. Que la última vez que me preparaste una cenita fría, no calentaste la sopa. Ay, mira, mira, mira. ¿Por qué no te bajas a la farmacia de Andrés y le pides algo? ¿A la farmacia de Andrés? Sí. Ni hablar. El otro día fue el vecino de Quinto y le dijo que le diera algo para quitar el hipo. Y le soltó un galletazo que lo tumbó al suelo. ¿Y eso? Porque dice que eso es lo mejor para quitar el hipo. Y luego va al hombre y le dice ¡Qué nombre! Que la que tiene hipo es mi mujer. Pues Candelaria le está poniendo unos supositorios al marido por un dolorcito que tiene en el estómago. ¿Y Candelaria le pone los supositorios? Sí, porque tiene una práctica. Mira, mira, mira. Se los tira hasta de lejos. Y a veces le pone hasta dos puntos. Pero con una gracia, así. No sé, no sé si tomarme algo. No, 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 Cervando, no te automediques. Que yo la otra noche me automediqué porque me sentía mal y tú no parabas de roncar. Yo no ronco. Ah, no, no roncas, dice. Y además hablas cuando estás dormido. Eso es porque tú no me dejas hablar cuando estoy despierto. La cosa que me sentía mal. Fui al botiquín y... ¿Y qué? Ay, Cervando, nunca te tomes un laxante con una pastilla para dormir la misma noche. Mira, 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 mira. Me quedé dormida en la pasa del retrete. Vi pasar por delante de mí toda mi vida como si fuera una película. Una película de mierda, pero una película que me alcanza. Pancha, ¿qué te digo? Que tengo el estómago revuelto, Pancha. Mira, mira, la vi enterita. Y eso que a mí me gustan más las películas de acción. Ahora sí te digo que yo me siento en el sofá y yo me trago todo lo que me echen en la televisión. Oh, mi hermana me decía cuando éramos chicas que yo era muy curiosa. Creo que incluso lo apuntaba en su diario y todo. Tú le mirabas el diario a tu hermana. Ah, bueno, pero a ella no le importaba. Es que mi hermana y yo somos como la misma persona. Somos gemelas, servando. No nos parecemos mucho, pero de pequeña estábamos muy compenetradas. ¡Uf! Cuando a mí me picaba el culo, ella se lo rascaba. ¡Perdón, perdón, 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 perdón. ¡Ay, no cuesta! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, sí, mucho! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, milagro! ¡Ves para acá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me parece que fue ayer cuando de chicas jugábamos en la calle? Pero eso ya ha pasado mucho tiempo. Y tanto, y todavía habían dinosaurios vivos. Y hasta los semáforos eran en blanco y negro. Siéntate, muchacha, tío. ¿Quieres comer algo? Prepáreme jillones. No, 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 el estómago revuelto del viaje. La situación en Venezuela es mala, ¿verdad? Es muy mala. Antes de venirme para acá, entró un ladrón a robarnos en casa. Me dijo que venía buscando dinero. ¿Y tú qué le dijiste? Que yo le ayudaba a buscarlo. Y que si lo encontrábamos, íbamos al 50%. Esperen un momentito. ¿Le pasa algo a Cervando? Nada, que está descompuesto. ¿Te acuerdas, Panchilla, que a los dos nos gustaba Cervando? Sí, mira que había hombres en el pueblo. Con nada, nos fuimos a fijar las dos en el mismo. Ay, era guapo. ¿Se parecía a Tarzán? Ahora se parece más a la monachita. Pero ustedes estaban hechos el uno para el otro. Había una fuerte atracción. Y supongo que el fuego continúa ahora. ¿El fuego? ¿El fuego de la pasión? Ese que no se apaga nunca. Ah, no, sí, sí, todavía sigue, sí, sí. Bueno, eso ha encendido. ¿Un fuego? ¿Una idea maravilla? ¿En serio? Lo que te estoy diciendo. Nosotros todas las noches estamos dale que te pego. Tú tendrías que ver cómo protestan los pezinos. ¿Protestan los pezinos? Claro, por los golpes de la cama ahí contra la pared. O a punto de tirar un tabí que hemos estado. Sí, y también protestan por el olor a goma quemada. ¿A goma quemada? Eh, por los preservativos que le pongo a Cervantes. Es que de la pasión los quemamos. Pero todavía usas preservativos, Pancho. Hombre, claro. La seguridad es lo primero, mi niña. Pero si tienes 80 años. Ah, nunca se sabe. Ah, estas cosas son mejor asegurarse. Preservativos, es increíble. Y unos preservativos especiales, con varilla. Para que no te caiga la agua. Ya me dicen. Tú me estás tomando el pelo, Panchilla. ¡Pues claro! ¡Salváis! Pues, sirvando en la cama, se mueve menos que los ojos de espinete. Pero por lo menos tu varilla está vivo. Depende de qué parte. Ah, el mío se me fue ahora hace 10 años. Ay, y te confieso, Pancho, que algunas noches, mira, me dan unos calores en el pájaro. Ah, que tienes un pájaro. No, mi plaza, me refiero a... ¡Ah, coño! A eso me refiero. A mí también. Por eso ayer fui al médico. Precisamente te he traído una cosa que le va a venir bien a Cervantes. Sí, sí, es verdad. Ay, cállate, ahí viene. Cállate. Lo siento, no sé qué es lo que me pasa. Debes ser que comí algo que... ¡Hablando de comer! Mira, he traído unos pasteles típicos de Venezuela. ¡Pruébalo! Está buenísimo. No, no, yo no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, no, no. Voy a probar un hombre. Se me olvidó decirte que están hechos con lo más picante que tienen por allá. Pero, mujer, eso se avisa. ¡Prusa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Prusa! ¡Prusa! ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! ¡Prusa! ¡Prusa! ¡No lo siento, que no sabía! ¡Agua! ¡Prusa! ¡Prusa! ¡Ahhhh! ¡Prusa! ¡Pues sí que le picó el pastelito! Pero, Pancha, ¿tú has visto lo que has bebido, Pancha? ¡Ay, es que me picaba, Fernando! ¿Y te sientes mejor? ¡No! ¡Todavía me pico! ¡Necesito beber más! Mira, precisamente te traje un licor de hinojo, el biche callejonero. ¡No es para acá, el biche callejonero, eh! ¡Pero qué fuerte, Pancha! ¡Pancha, Pancha, Pancha, que es un licor, Pancha! ¡Ah, los mejillones! ¡Ah, los mejillones! Es Nietzsche. Es bastante fuerte. ¿Quieres probar un poquito? Observando. También es bueno para la descomposición de estómago. ¿Ah, sí? Bueno, voy a probar, pero un sorbito nada más. ¿Un poquito? Un poquitito, ¿eh? Un poquito, sí, un sorbito, un poquito. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? Un poquito más. ¿Le gusta? Pues sí. Está bueno, ¿eh? Está como dulcito. Está muy bueno, sí, sí. ¿Qué pasa, José Fernando? No, 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 no. ¿Estás bien? No, sí. Oye, 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 qué raro lo de los medillones. Frencos, sí que estaban. Pero de verdad está bien, se paró. Es Nietzsche callejonero y tiene unos efectos sorprendentes. No me extrañas, a mí me empañó hasta las gafas. ¡Ay, pancha! ¡Pancha! ¡Ay! ¡Me estoy notando algo duro! ¡Pancha! ¡Claro! Ya te dije que te había traído algo especial para Servando. También tiene unos efectos. Que no, que no, que este es el sillón que tiene la tapizaría destrozada. ¡Pancha, levanta! ¡Pancha, levántate! ¡Pancha, pero que no! ¡Esto no es el sillón, Servando! No. ¡Ay, Servandito! No, no, no. ¡Ay, Servandito! ¡Me la quería morir! ¡Pancha! 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 ¡Ay, esto es un milagro! ¡Pancha, que no, eh! ¡Milagro! ¡Pancha! Pero tenemos que aprovechar el mamar y los que es un milagro. ¡Vaya! ¡Vaya, por favor! ¡Pancha! ¡Tenario suyo por mi vecino que os gusta! ¡Dale, 2012! ¡Está fuerte! ¡Gracias! 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 Capitán, quedan tres aspirantes. Bien, hágales pasar. ¿De uno en uno? Sí, de uno en uno. A ver si entre los tres que quedan logramos a alguien que sea capaz de superar la prueba para entrar en la Academia Canaria de Investigación Policial. Está siendo duro encontrar a alguien con capacidad de observación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Opta usted para entrar en la Academia Canaria de Investigación Policial? Sí, lo sé. En la Academia Canaria de Investigación Policial. Tengo muchas ganas de ingresar. Bien. ¿Dan uniforme? Sí, damos uniforme. ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer para entrar? Bueno, lo primero que necesito es saber su capacidad de observación. Mira esta foto. Dígame, ¿cómo reconocería a este hombre? ¿A este hombre? Sí, a ese hombre. Está bien. Me lo voy a pensar. ¿Va a tardar mucho? No. No va a tardar, ¿no? No, no, pues está bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya está tardando y necesito una respuesta inmediata. Está bien. Ya sé cómo reconocería a este hombre. Muy bien. ¿Cómo? Porque este hombre solo tiene un ojo. ¿Pero cómo que solo tiene un ojo? ¿No ve que es una foto de perfil? ¿En serio? Pues claro, totalmente. Entonces estoy suspendido. Por supuesto que sí. Venga, fuera. Adiós. Gracias. Está bien tranquilo. ¿Qué estás haciendo? Estoy usando la fuerza para lograr que me afluene, como hizo Luke Skywalker. Para controlar a los cuartias se llama el hat en su guarida. Tú eres polla boba. No se deje influir por los comentarios de algunos y sienta el poder de la fuerza. Pero ya está bien. Venga, fuera de aquí. Está bien, me voy. Venga, que entre el siguiente, por favor. ¿Qué pasó? Hola, buenas. Siéntese, por favor. Entonces usted también quiere entrar en la Academia Canaria de Investigación Policial, ¿no? Claro. Solo un buen ciudadano puede entrar dentro de la Academia Canaria de Investigación Policial. ¿Se considera usted un buen ciudadano? Yo sí. ¿Y qué ha hecho usted en su vida para considerarse un buen ciudadano? Pues mira, por ejemplo, el otro día me encontré una cartera con 200 euros dentro ahí tirada en la calle. ¿Y qué hizo usted? Pues nada, mire dentro de la cartera y aparte de los 200 euros, estaba el carne de identidad del hombre que la perdió. Llamé a la radio. Ah, ¿llamó a la radio? Sí, a Kiko Barros, de la radio Canaria. Me contestó y le dije, mira, que me acabo de encontrar una cartera con 200 euros y está el carnet de identidad del hombre que la perdió. Se llama Ramiro Francés Coutier. Vaya, muy bien. Y Kiko me dijo, ¿y qué querías? ¿Trae la cartera aquí a la radio para que el hombre venga a buscarla? Y le dije, no, lo que quiero es dedicarle a una canción. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Bueno, mire, da igual, mire. Quiero analizar su capacidad de observación. Mira esta foto y dígame, ¿cómo reconocería a ese hombre? ¿A quién? A ese hombre, al de la foto. No, está difícil la cosa. Ah, ya está. Lo reconocería porque nada más que tiene una oreja. ¡Ay! ¿Pero cómo que solo tiene una oreja? ¿No ve que solo es una foto de perfil? Ah, bueno, pues si a lo mejor comete un delito de helado, lo reconocería. ¿Pero cómo que un delito de helado? Venga, fuera de aquí. Estoy suspendido. Sí, por supuesto. Venga, gracias. El siguiente. Ya, mira, y no me puedo presentar septiembre. ¿Qué? Venga, adiós. Por favor, el siguiente. Hola, ¿qué le pasa? No, es que vine en bicicleta y estoy un poco sollado de sillín. Porque, vamos a ver, han conseguido hacer bicicletas más ligeras, con más piñones, más aerodinámicas, pero no han conseguido hacer un sillín más cómodo. ¿Por qué? ¿Por qué el culo siempre tiene que ser lo último en todo? Pues... Por cierto, cuando venía para acá me vi a Emilio Aragón. ¿Emilio Aragón? Sí, ahí a la altura de la feria del mueble. Esa es otra. ¿Por qué le llaman feria a lo que no es una feria? Porque, vamos a ver, la feria del mueble, vale. Pero, ¿dónde están los cochitos de choque? ¿El señor que rifa las yochonas? A ver, a ver, ¿usted de qué está hablando? Por ahora mismo... ¡Ah, sí! Emilio Aragón, sí. Cuando lo vi, le saludé con una mano y casi lo atropelló con la bicicleta. Me dijo, ¡payaso! Y yo le dije, ¡tu padre! ¿Quiere, por favor? Vamos a lo que nos ha traído hasta aquí. Ah, ¿usted también quiere entrar en la Academia Canaria de Investigación Policial? No, yo ya estoy dentro. Yo le examino a usted. Ah, pues que sepas que he tenido poco tiempo para estudiar. Nah, da igual. Solo quiero analizar su capacidad de observación. Mire esta foto y dígame, ¿cómo reconocería a este hombre? ¿A este hombre? Sí, a ese hombre. Al de la foto, si le enseño esta foto porque quiero que nos centremos en ese hombre. Ya. ¿Por qué ha cometido un delito? No, no ha cometido ningún delito. ¿Y si no ha cometido ningún delito? ¿Por qué lo estamos investigando? ¡Ay, Dios mío! No, no lo estamos investigando. Solo quiero que mire la foto. No, porque es sospechoso. Vale, vale, sí, es sospechoso, ¿vale? Entonces, ¿cómo reconocería a este hombre? Y por favor, no diga ninguna tontería, ¿de acuerdo? Sí. Pues, el sospechoso este tiene lentillas. ¿Lentillas? Sí. ¿Estás seguro? ¿Seguro? No lo ves, está clarísimo. No sé, deje mirar los archivos a ver si lo que usted dice es cierto. Porque ahora me ha dejado con la duda. A ver, el informe de este hombre, si aquí está. Efectivamente. ¡Lleva lentillas! ¡Lleva lentillas! ¡Lo sabía! Pero, ¿cómo has llegado a esa conclusión? Pues, muy fácil. Con un ojo y una oreja no se puede poner las gafas. ¡Me cagamos todos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Al final me decidí venir al curso este de defensa personal, porque como dicen que el barrio está tan peligroso... ¡Hasta los delincuentes vienen acojonados! Oye, ¿y tú sabes quién es el profesor de karate? Pues, ni idea, pero he oído decir que es chino. ¡Es formación! ¿Qué? ¿Es formación? Mi nombre es Juan Cho. En Canario al revés. ¡Cho, Juan! Nací en Pekín, pero mis padres son de Fija España. ¿Alguno de ustedes sabe por qué está aquí? Pues, porque el barrio sabe... ¿Están aquí para aprender a defenderse de los hombres? ¿Alguna pregunta teórica? De los hombres, pero yo creo que también de algunas mujeres, ¿no? Sí, las mujeres también podemos ser peligrosas, ¿eh? Fuerte bobería, ¿están diciendo? Fuerte machangada, que no, hombre, que no. Los hombres son peligrosos. Un hombre te da un golpe aquí... ¡Pah! Y te bota. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Te bota al suelo, muerte súbita, muerte súbita. Ya, pero mira, dos no pelean si uno no quiere. Fuerte bobería. ¿Tú solo sabes decir bobería o qué? Es que yo no digo bobería. Sí, decir bobería. No, no, pelea si uno no quiere. Tú no quieres pelear. El otro si quiere pelear, te coge ta, 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 ta. Te tritura, te tritura, machacada. Como Bruce Lee, el pobre, Bruce muerto. ¿Como quién? ¿Como quién es Bruce Lee? Estás de broma, ¿no? No, ¿qué pasa? No sé quién es Bruce Lee. ¿No sabes quién es Bruce Lee? No, no lo sé. Bruce Lee era un genio. Bruce Lee decía... Libérate de la forma. Desnúdate. Pon tu pecho en el sujetador Y será el sujetador Pon tu pecho en una mano Y será la mano Pon tu pecho al aire Y será portada de interview Sé tu pecho, my friend Oye, espérate Bruce Lee Bruce Lee no es uno que anunciaba un coche ¿Otra bobería más? Yo solo lo conozco de anunciar coche Maestro de karate Ya está, se acabó Vemos por finalizado La parte teórica Comencemos con la práctica En dos horas van a aprender ustedes A defenderse Los hombres se lo pensarán dos veces Antes de atacarla ¿Qué debemos hacer si un hombre Nos ataca con un cuchillo? Salir corriendo ¿Tú vas a seguir? ¿Otra bobería más? No, 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 no A ver, una voluntaria Yo no Para que me clave un cuchillo ¿Con un cuchillo? ¿Para qué? Pues ¡Uf! ¡Hombre! ¡Cabello! ¡Ataca sin miedo! Oiga, pero Espera, espera Esto es un cuchillo de verdad, ¿eh? Ah, oíte, ataca, ataca, ataca No tengas miedo Yo soy cinturón Gris de karate Ah, pues El cinturón que lleva Es negro Tú no vas a parar hoy, ¿no? Perdón, perdón Perdón, perdón Es negro de no lavarlo Pero es gris Ah Ya, bueno, mire Yo no sé si voy a saber Ataca ¿Cómo que ataca? ¿Cómo que? ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Sin miedo! ¡Ataca! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, lo loca! ¡Tú estás loca! Perdón, perdón, perdón Que duele ¡Uh, le hice baño! No, no, no Estoy bien Rodé todos mis órganos internos Hacia un lado Para activar el cuchillo Pero Pero si está sangrando Esto es una herida superficial Lo importante es que analicemos Lo que acaba de pasar Ya Que le falló la defensa, ¿no? Que no Fue ella Atacaste mal Pero perdone, perdón Perdón, perdón No Ataca bien Se ataca, sí Hay que atacar bien Venga, vamos a intentarlo otra vez ¿Otra vez? Otra vez ¿En serio? Pero acuérdate Hazlo como yo te he enseñado a atacar Vamos, ataca Ataco 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 Como te he enseñado Así Asi Ataca Asi entonces Asi Vale, creo que ya lo entendí Ataca Ataco 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 por hoy. ¿Mañana a la misma hora? Bueno, ya veremos a ver qué dicen en urgencia. Ok. Ya, es que de verdad... ¡Qué matada! Muy buenas. ¿Se puede? Adelante, pase. Usted irá. ¿Y esto qué es? El proyecto de un musical. El proyecto de un musical. Sí. ¿No es usted el productor de la mayor parte de los musicales que se representan ahora en Madrid? Sí, pero... Pues aquí le traigo el mejor musical que haya visto usted nunca. Un musical sobre una figura de nuestro tiempo. ¿Una figura de nuestro tiempo? ¿De quién? ¿De la Pantoja? No. Juan Carlos I. ¿Quién? Juan Carlos I. El musical. ¿El rey emérito Juan Carlos I? Pero no puede ser. Todavía está vivo. ¿Y qué? Eso le dará más morbo al espectáculo. Imagíneselo. El propio Juan Carlos I en el palco de teatro viendo su propio musical. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Me parece una fantasía. Pero oiga, yo no creo que don Juan Carlos tenga tiempo para ver esto. ¿Cómo que no? Claro que lo tiene. Si está jubilado. Y además, ya verá como la curiosidad le puede. No lo creo. Mire, mire, mire. No me imagino este musical, ¿eh? Sí, hombre. Mire, lea, lea. Todo empezaría con una conversación entre Juan Carlos I y Franco. ¿Y quién haría de Franco? Necesitamos un buen actor para eso, ¿verdad? Hombre. No hay problema. Yo mismo. Mire. ¡Pan Carlos! Ven aquí. Dime, Paco. Mira, Juanito. Ya es hora de que te pongas a trabajar. No me jodas. Lo que estás oyendo. Ya está bien de estar ganduleando todo el día, coño. A ver, ¿en qué te gustaría trabajar? Pues, no sé, la verdad. Pues, en algún sitio te tengo que colocar. ¿Qué tal la falange? Bien. El dedo no ha vuelto a ser el mismo desde que me lo partí. Hago así y me duele. No, me refiero al movimiento falangista. Eso digo. Que al moverlo, la falange se molesta. Dios mío. A ver, dime. Con sinceridad, ¿qué te gustaría ser de mayor? Yo, pues. Yo quiero ser franco como tú y en España mandar como un rey. Yo quiero vivir, llegar al trono una edad feliz. Y ahora entrarían Doña Sofía y las infantas. Doña Sofía y las infantas. Sí, sí, mire. No, 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 no. ¿Qué le parece, eh? Mire, a mí esto me parece un despropósito. ¿Y Franco vuelve a salir? No, 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 ya no vuelve a salir nunca. No, pero Franco acepta pasarle el poder a Juan Carlos primero, eh. Y ahora se quedaría Juan Carlos a solas con su mujer. Con la reina Sofía. Sí, 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 sí. Y entonces aprovecha para explicarle a Sofía cómo va a ser su mundo una vez que suba al trono. Mira, mira. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar. Donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Miren, esto, esto es un disparate. A ver, ¿se puede saber qué es lo que no le gusta? Pues verá, no se puede hablar de la historia de España con esta frivolidad. Y le voy a decir una cosa, eh. La música me recuerda sospechosamente a canciones que ya existen. Ah, no, eso sí que no se lo admito. La música es absolutamente original. Pues a mí me lo parece. Mire, piense, piense en todos esos colegios que podría llevar al teatro. Claro, colegios enteros. Los chicos tenían la posibilidad de conocer la historia reciente de España de una forma amena. Por ejemplo, cuando don Juan Carlos conoce a Adolfo Suárez. Y este le brinda su amistad y su colaboración para consolidar la democracia. ¿Y este quién es? Adolfo Suárez. Increíble. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando llegues a reingar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y entonces llega el drama. De pronto, estalla la crisis. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Se sienten, coño! La democracia está amenazada. Pero Juan Carlos I intercede y habla con el coronel Tejero para que este deponga su actitud. ¿No sabía que el rey Juan Carlos hubiera hablado con Tejero? Pues sí, hablaron, sí, hablaron. ¿Y qué le dijo? Pues le dijo, mire, mire, mire lo que le dijo. Tejero, yo sé lo que te pasa a ti. Tú echas de menos a Franco, ¿verdad? Sí, ¿tú no? A veces. Pero tú sabes lo que hago yo cuando se me viene el pasado a la cabeza. Pues canto Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Oigan, esto lo pasó. Sí, sí que pasó, sí. Lo que pasa es que nadie lo supo nunca, sí. Mire, lo original de este musical es que no se queda solo en los momentos históricos, sino que además profundiza en lo íntimo de la familia real. No entiendo. Sí, por ejemplo, ahora vamos a hablar de una de las amantes del rey. ¿Pero por qué no? Nunca vas a dejar a tu mujer y lo sabes. Es bastante complicado. Si me divorcio, ella se quedaría con todo. ¿Y qué? Pues que se quedaría con España. Me gustaría tanto llevar tu apellido. Pero eso no puede ser. Está bien, se me ocurre una idea. Me voy a cambiar mi nombre artístico, sí. Me voy a llamar Bárbara Rey. ¿Pero tú estás segura? Sí, será nuestro secreto. Yo voy a ser Bárbara Rey y tú lo vas a ver. Solo seré un artista más, pero tú estarás detrás. ¿Y tú crees que no se van a dar cuenta? Con ese apellido es evidente que tú y yo... Nadie que me digas lo que debo hacer. Nadie que me digas lo que debo ser. Yo voy a ser Bárbara Rey. Yo voy a ser Bárbara Rey. Miren, no, esto no puede ser. Y le repito que estas canciones me suenan. Bueno, vamos a ver, es posible que se me haya colado alguna nota de otro musical, pero poca cosa, ¿eh? Que me pueden quemar el teatro por esto, oiga. No se da cuenta, ¿eh? La familia real es muy polémica. No oíde usted lo último que ha pasado estos últimos años con las hijas del rey. No, no, ese tema también lo tocamos aquí. Aquí lo tocamos, sí, ahora viene. Pero lo hacemos de una forma desenfadada, ¿eh? El urdangari, urdangari, es un delincuente. Urdangari, te robas patuita tal que así. Iñaki, Iñaki, urdangari. Ya basta, ¿eh? Ya basta. Yo no resisto a esto. Pero espere, espere, mire. Vamos a ver, el musical este llega hasta el final del reinado de Juan Carlos I. Por lo cual, tenemos aquí un momento en el que se ve como los reyes afrontan el problema con el príncipe. ¿Qué problema? Sí, sí, mire, mire, mire. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tu hijo está de nuevo en el baño. Pero es normal, a esta edad es normal que se encierre en el baño con revistas eróticas y le dé a la manivela. Pues que no eran revistas. ¿Entonces? Era un televisor. ¿Un televisor? ¿Y para qué? Se encierra a ver el telediario. ¿El telediario? No entiendo. El rey se va de viaje como siempre, pero esta vez irá a casar. Y en África entrará, y un niño se armará, porque un elefante allí se cargará. Es una chica de lo más extraña, siempre en el aire se la ve, diferente a las demás. Ella baila su compás, Leticia es una chica peculiar. La chica de lo más extraña, es un gran romance, el apuesto príncipe llegó. La chica de lo más extraña, es una chica de lo más extraña, siempre en el aire se la ve, diferente a las demás. Ella baila su compás, no da igual, no existe en la región, no hay otra igual en la región, no hay otra en toda la región, Leticia es... Ya está, ya está, esto es insoportable. Pero hombre, espera un momento, mire, mire, ahora viene la parte en la que ya vemos cómo empieza el declive de Juan Carlos I. Pero, oiga, oiga, que no, que no. Pero mire, mire. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. ¿Has oído criticar a los de sangre azul o has oído cómo se reían de ti? Han pedido en el Congreso que dimitas y me temo que ahora te tendrás que ir. La has cagado de verdad, ahora te tendrás que ir y dejar solo a tu hijo, mon amé. No, 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 ya está, ya está bien, ¿eh? Haga el favor de irse, no me interesa este musical. Mientras todo esto pasaba, el amor entre Don Felipe y Leticia Ortiz se consolidaba. Y le repito que la música no es original. Chalala, no da por qué temer, no te va a comer, ahora besala. Chalala, sin dudar, no la evites más, ahora besala. Chalala, por favor, escucha la canción, ahora besala. Chalala, es mejor que te decidas ya, ahora besala. 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 Miren, ya se lo vuelvo a repetir, ¿eh? No me interesa, no me interesa, háganme el favor de irse, no me interesa este musical. Escúcheme, 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 es que no solo es la historia, es que la música de este espectáculo engancha. Y le repito, ¿eh?, que esta música no es original. ¿Cómo que no? Si la música la compuse yo toda. Miren, vamos a ver, ahora viene la parte más emotiva, que es cuando Juan Carlos I tiene que abdicar. Felipe, te voy a dejar el trono de España. Padre, es que no sé si voy a saber ser rey. Pues claro que vas a saber ser rey. Deme un consejo. Pues... Búscalo, más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin trabajar, y así un buen rey de España tú serás. Se acabó. ¿Cómo dice? Que se acabó, que no quiero oír más. Hágame el favor de salir de aquí, o llamo a la Guardia Civil, al ejército, o a los mozos de escuadra. Pero espérate un momento, pero por el momento déjeme que le cuente la escena final, que ahora salen todos a cantar la canción final junto con el rey emérito. ¿Todos? Sí, es que al final hay una escena coral, ¿sabe usted? ¿Y quiénes son estos? Bueno, todos han participado. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, se un rey caprichoso y sonríe feliz. La vida real es tal que así, la gente trabaja solo para ti. Y los políticos le harán pensar al pueblo que tú eres algo especial. Ya está, fuera de aquí. Pero mire, 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 es que ahora vendría la parte en la que Leticia toma el protagonismo, ¿eh? ¡Fuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Muy buenas, dígame, ¿qué le ocurre? Hola, ¿usted es la dentista? Sí, dígame, ¿qué le pasa? Eh, verá, doctora, es que tengo un vecino que vive justo enfrente de mí, que es mi madre. ¡Puf! ¿Cómo está el tío, eh? Pero una cosa, pero es que está bueno, pero buenísimo. Ya, me parece muy bien que su vecino esté así, pero como comprenderá, yo estoy muy ocupada, así que dígame, ¿qué le pasa? Doctora, es que usted lo ve, es que tiene un pecho que parece que le va a reventar la camiseta. ¡Guau! Ese hombre va al gimnasio todos los días, seguro, seguro. Y unos pantalones ajustados que se pone, ¡mi madre! O sea, le marca todo el trasero que... ¡Buf! A ver, no es que una mire, es que se le van los ojos. Es que claro, con todo eso, es normal que una mire, ¿verdad, doctora? Mire, yo no sé si es normal o no, pero yo tengo un montón de gente ahí fuera, así que si no le importa, dígame, ¿qué le pasa? Doctora, es que si usted lo ve, vaya hombre, doctora, es una cosa, tiene una sonrisa, eso es una maravilla. Él sonríe con esos dientes blancos, alineados, perfectos, es que tiene una luz ese hombre que te hipnotiza. Y tú lo ves, y lo ves caminando por la acera, con ese culo, lentamente, cadenciosamente, ese culo de un lado para otro, pa, 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 pa. Eso no es un culo, doctora, eso es una sinfonía, eso son las cuatro estaciones, eso es el concierto de Aranjuez, eso es Despacito de Luis Fonsi. Ya, 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 pero mire, de verdad, que yo tengo una cara, una cara, unos ojos, unos ojos negros, pero negros de verdad, y rasgados, perfectamente rasgados. Bueno, tú pones un chino al lado de ese hombre y el chino parece un búho. Vaya ojos que tiene, qué hombre, doctora, es impresionante, doctora, y la camiseta. ¿Qué? ¿Cómo que qué es la camiseta, doctora? Esa camiseta que le marca, le marca esos brazos fuertes, poderosos. Su cuerpo entero dibuja una línea perfecta. Un cuerpo que te atrae, te atrae, te atrae como la fuerza de la gravedad atrae a los objetos. Y de pronto tú sientes que te quieres dejar caer sobre ese cuerpo y deslizarte por la curva de sus abdominales. Oiga, oiga, que yo soy dentista. Mire, de verdad, que tengo una larga lista de gente esperando ahí fuera, así que por favor, dígame cuál es su problema. El problema, doctora, es que ese vecino vive justo enfrente de mí y lo veo cada noche desde mi ventana. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Que lo veo cada noche desde mi ventana. Cada noche lo veo como se quita la ropa. ¿Usted lo ve como se quita la ropa? Sí, veo como se quita la ropa, doctora. Primero la camiseta. Una manga. ¡Pah! Otra manga. ¡Pah! Luego intenta sacársela por la cabeza, pero se le queda atascada la camiseta en ese pecho enorme. Hasta que al final, doctora... ¿Qué? Al final consigue sacársela. Se da la vuelta, se pone frente a mi ventana. Y es ahí, doctora, cuando yo lo veo sin camiseta, doctora... Cuando lo veo sin camiseta, doctora... ¿Qué? Yo hago... Y entonces me duele este diente. ¿Qué? ¡Oh, vaya hombre! ¿Oba? ¿Oba? ¡Oh! ¡Oh! Capitán Kir, Capitán Kir, al puente, por favor. Capitán Kir, al puente. Muy bien, Spock. ¿Qué pasa? Capitán, las ondas electromagnéticas han detectado una presencia que no reconocemos. Está justo detrás de la nave. Vaya. ¿A qué distancia, Capitán Zulu? 15 años luz. Y acercándose rápidamente, señor. Abra una frecuencia de comunicación, Capitán Katrin. Ya está abierta, señor. Muy bien. Intentaremos contactar con eso, sea lo que nos persigue. ¿Eh? Comencemos con la comunicación. El oficial de comunicaciones no está en su puesto, señor. ¿Y dónde está? Capitán Ramón Torres, al puente, por favor. Capitán Torres, al puente. Pedón, 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 pedón. Pedón. Es que me dio, me dio una pedón y tuve que ir al baño. Muy bien, Raúl. Vamos a intentar contactar con esa nave de la cual desconocemos su identidad. Damón. La nave se llama Ramón. No, no. Yo, yo me llamo Damón. ¿Y la nave? La nave, yo qué sé, yo acabo de llegar. Pero vale, está bien. Transmita exactamente lo que le voy a decir. Aquí el Capitán Kirk, de la nave espacial Enterprise. Sí. Aquí el Capitán Kirk, de la nave espacial Enterprise. Capitán Kirk. Eso, eso he dicho, Capitán Kirk. De la nave Enterprise. Sí, sí, de la nave Enterprise. Bueno, ¿no hay respuesta? No, no responden, señor. ¿Cómo? Que no responden. Hago una de llamada. ¿Una qué? Una de llamada. Que si llamo otra vez. Ah, pues... Señor, el objeto presenta una marca en su fuselaje. Creo que es una especie de bandera. Póngalo en la pantalla, quiero verlo. Sí, señor. Qué extraño. Señor Spock. ¿Puede tratarse de una bandera de alguna república vulcaniana? Me temo que no, señor. No tengo conocimientos para identificar ese símbolo. Debe tratarse de una civilización muy antigua. Quizá lo que aparezca en la bandera sean armas, señor. No son armas, coño. Esa es la bandera Dusha. 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 ¿Qué es Dusha? En la base de datos solo aparece una empresa llamada Dusha. Pero Dusha no. No, coño, que no. Que es la bandera de Dusha. Una bandera sucia. Se refiere a Suecia, seguramente. Que no, a Dusha. La bandera Dusha. Dusha como la ensaladilla. Saladilla Dusha. ¿Pero qué está diciendo? Esa es la bandera de la Dusha comunista. A ver, los polvolones de las Tepas, ¿conoces? No, pues vienen de las Tepas, Dusha. De mis Dusha. Coño, de mis Dusha. Tiki, 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 mano. Tiki, 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 tiki. Ya lo tengo, capitán. El comunismo era la ideología imperante en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También llamada Rusia. Eso, eso es lo que llevo diciendo punzato. Capitán, esa nave tiene que tener más de 400 años. Vaya, vaya. Me pregunto si alguien la tripulará. Si hay tripulantes, son Dusha. Son musos No, musos no, lusos, lusos de Lucia Atención, atención, recibe una señal de la nave no identificada Muy bien, Raúl, pónganse los auriculares y díganos que oye No, Damón Han dicho el Ramón ¿Qué puede significar, señor Spock? Debe ser ruso, capitán Que no, que no es luso, Damón, Damón Eso es otro idioma No, no otro idioma, Damón, yo soy Damón Es que usted siempre me llama Daúl ¿Y cómo se llama? Damón, coño Ah, Damón, coño Ah, coño debe ser su apellido Claro, claro Ah, perdón, ah, me escuchen Atención, atención, ¿escucharon? Sí, Ramón, coño, dijo que se llamaba No, no, me defiendo a la nave nusa ¿Cómo? ¿Están hablando desde la nave? Sí La conversación sobre lo que puede escuchar usted a través de los auriculares, Ramón, coño No, Ramón, coño, no, Ramón, solo Ramón, solo, díganos si transmiten algún mensaje Atención, les habla el comandante Boris Raskolnikov a bordo de la nave revolución Te cago en la mierda ¿Qué pasa? No, está hablando el capitán de la nave edusa Ah, ¿y ha dicho su nombre? Eh, sí ¿Y cómo se llama? El comandante Tomán Daskolnikov Un nombre difícil de pronunciar Sí, 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 dímelo a mí No encuentro nada del comandante Dodis Claro que no encuentro nada de Dodis Se llama comandante Bodis Daskolnikov Vale, vale, ¿y la nave? ¿Cómo se llama la nave? La nave se llama Devolución Devolución ¿Devolución de qué? Devolución de nada, devolución ¿Pero qué devuelve? No devuelve nada, coño La nave se llama Devolución Vale, dígale que aquí está el capitán Kid de la nave Enterprise Atención, aquí, aquí está el capitán Kid de la nave Enterprise Hola, capitán Kid, encantado de saludarle No, no, capitán Kid 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 A la mierda Pregúntele cuántos tripulantes van a bordo El comandante quiere saber cuántos tripulantes van a bordo Somos tres oficiales y treinta y tres tripulantes en total Bien Bien, ¿qué ha dicho? El número de tripulantes ¿Y cuántos son? ¿Cuántos son? Sí, ¿cuántos son? Teo oficiales y treinta y tres tripulantes Lo puedes repetir, es que no te oí bien Teo oficiales y treinta y tres tripulantes Tenta y tres, el T con el T, Tenta y tres Se están riendo de mí ¿Eh? ¿Se aguda? ¿Cómo que no? Si hasta el duzo se está descojonando de mí No, 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 no estamos riendo Capitán Creo que el oficial Raúl Torres Tiene un problema para pronunciar las R's Raúl, no ¡Damón! ¡Damón! ¿Cómo me llamo yo? Larga vida y prosperidad Mira, mira, mira Mira, te corto los dedos, fíjate lo que te digo Vas a hacer el saludito ese de mierda con los muñones Ahora mismo todo el mundo dice aquí cómo me llamo O si no, no sigo con el sketch ¡Ramón! 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 Vale Repito, somos tres oficiales en la nave Y treinta y tres tripulantes en total No hace falta que los despistas, ya lo oí ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo? Que son tres oficiales y treinta y tres Treinta y tres, treinta y tres tripulantes Raúl, Raúl, Raúl te veo nervioso, Raúl ¡Ramón, coño! ¡Ramón, coño! ¡Ramón, perdona, perdona! Perdona, perdona, perdona Entonces, ¿cuántos son? ¡Tenta y tres! ¡Son tenta y tres! ¡Tenta y tres! Sí, me quedó claro Bueno, ya está, ya me calenté, se acabó ¡Eloíza! 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 ¿Qué pasa? ¡Eloíza! ¿Qué haces? No puedo trabajar Me llaman para que venga a hacer un sketch Yo vengo y de susto a que nada Porque es el mismo doyo de siempre La nave es dusa Hay tres oficiales Tenta y tres, tipulantes Tenta y tres No uno más o uno menos, no Tenta y tres Mira, hasta el dulce se está descojonando Pero, ¿qué pasa? ¿Que hay algo que te molestó, Raúl? ¡Ramón, coño! ¡Que me llamó, Ramón! Pues, está, se acabó La madre que los parió a todos ustedes ¡Ramón, Ramos! ¡Ramón, Ramos! ¡Eso fue él, señor! Hola, buenas noches Soy Heddle Wilson Y yo soy Philip Andrew Nosotros somos funcionarios De la oficina europea de la NESA De los que viajan a la luna y eso, ¿no? ¡Yes! Y han venido desde Estados Unidos Sí, claro ¡En cohete! No, hombre, en cohete Ustedes tres son de gran interés Para el gobierno de los Estados Unidos Porque son las únicas personas en el mundo Que han experimentado dos abducciones extraterrestres comprobadas Eh, perdone, pero ¿nosotros solo somos dos? Sí, la tercera persona está a punto de llegar ¡Los hombres! Perdona que llegue tarde Lo siento un montón Pero es que mira, justo cuando estaba saliendo de mi casa Me llamó un extraterrestre ¿Cómo que le llamó? Sí, porque en la segunda abducción Yo le llevé a ellos unas lapas Y pensaron que me tenían que devolver la concha ¿Y quién es concha? Que no, coño, ¡la concha! Que los extraterrestres pensaron que la concha Era el envase de las lapas Y creían que me lo tenían que devolver Ya, esos pobres animalitos, eh ¿Las lapas? Coño, los extraterrestres Que no se entran de nada Les llevé unas lapas Unas morenas Unas areas Claro, ellos no habían visto eso Estaban privados Burgados no les llevé Burgados no Porque, coño, los burgados y los extraterrestres Se parecen un montón Son iguales, pero en chiquititos Y digo, déjalo, déjalo, calmita No les lleven burgados A ver si esta gente se va a pensar Que se está comiendo un semejante Siéntese, por favor ¿Que me sientes? Sí Ah, miren, no tienes un cojín Es que, ¿sabes qué pasa? Que en mi viaje en ovni Fue un poquito aparatoso Coño, mira que fuimos lejos, eh Llegamos a Sagitario Y estoy, estoy, ¿verdad? Yo creo que me voy a tener que sentar En un alambre Para que se me marque otra vez La raya del trasero Pues no, no, no No tenemos cojín ¿No tienes cojín, no? No Pues yo me jodo entonces Bueno, ahora nos gustaría Que nos contaran Cómo les llevaron a la nave espacial Ah, pues verá Yo estaba tomándome Unas cañas en la garita Cuando fui luego al baño Y justo cuando tenía La chorra en la mano Ahí fue como una luz dorada Eso fue la cerveza No, no, no Dorada la luz No, digo yo Que la meadillas por la cerveza Eh, a mí me pasó lo mismo Coño, ¿por qué tú también tomaste cerveza? No, 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 hombre Me refiero a que Yo también, ¿no? Vi la luz dorada Así como que Un rayo Y luego me traspasó Y me transportó Hasta la nave Y ahí estaban los extraterrestres ¿Y les dijeron algo? Hombre, a mí me dijeron Que me subiera a la cremallera Porque con la abducción No me dio tiempo A subírmela No, los extraterrestres Son seres brillantes Así como Con una luz dorada Ah, ¿y tuvo usted La misma impresión, Carmita? A ver Mi impresión No es exactamente la misma Porque es verdad Que ellos tenían Una luz Pero yo Yo hablé con ellos Yo les dije Niño, mira La luz esa Eso está bueno Para tú ponerte Al umbral una finca Pero no para que Se lo oyes a nadie En la cara ¿Qué tengo del resplandor? El ojo Escondido en el pescuezo Y la acabaron Ah, y ahí fue Cuando usted Los pudo ver a ellos Claro, niña Tú no me estás oyendo a mí No te dije antes Que los extraterrestres Son como unos burgaos Pero gigantes Se parecen todos Por las babas Las antenas Mira, ay, pues Las babas Fuerte manera Ese de Y después Ya lo que me dejó A mi loca Fue que tenían Tenían dos antenas Así Y después Al final de cada antena Un ojo Cada uno Independiente del otro Y claro Ahí Ahí nos hermanamos Oh, claro Claro Por supuesto Por los ojos Claro, niños Somos los únicos seres Que he conocido Que han sido capaces De mirarme a los dos ojos Al mismo tiempo Ya, ya Entendemos ¿Y a usted también La subieron a la nave Con una luz dorada? No, en mi caso no Yo no sé qué le pasó Yo creo que a lo mejor Se le rompió el generador Porque no fue así A mi lo que me hicieron Fue amarrarme Unas bridas Pero me las amarraron A la falda Jalaron para arriba Tras, 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 tras Y cuando yo ya estaba Dentro de la nave Pegaron un último jalón Que tras Me rajó la falda Y me quedé Con todo el matojo al aire ¿Eh? ¿Qué matojo? Oh, bueno Nos hacemos a la idea Gracias, gracias Y entonces Una vez Dentro de la nave ¿Qué ocurrió? A mí me tocaron la frente Y vi pasar toda mi vida Por delante Pues mire Yo también me vi Cuando nací Esa sorpresa De verlo todo de repente Y ahí me di cuenta Que de la sorpresa Estuve dos años Sin hablar ¿Y qué mal, Dios? Bueno A mí Lo que me pasó Fue que Me recordaron El trauma Que me supuso Los castigos de mi padre Mira tú El mío era igual Yo ahí también recordé Cuando mi padre Se paraba conmigo Y me enterraba En el patio Hasta la cintura Que su padre La enterraba En el patio Hasta la cintura Sí Y a veces me mareaba Porque la sangre Se me bajaba la cabeza A mí Mi padre Me encerraba En el armario Mira Igual que el mío Coño Cómo nos criaron a nosotras El mío también Me encerraba En el armario Y me decía Que era para que fuera Haciendo práctica Cuando cogiera un ascensor ¿Los examinaron? A mí no No, a mí tampoco A mí sí A mí me toquetearon Por todos lados A mí Me trincaron Mira con el pecho Con el pecho Se cebaron Esa gente Parecía que estaba Amasando gofios Y claro Como yo tenía Todo al aire ¿Y qué? ¿Cómo que? Que tenía todo al aire Tenía los dos cachetes sueltos Esa gente Cuando vio a aquellos Se fueron a volver locos Eso Eso Ellos perdieron el tino Se quedaba todo así Como diciendo Ya coño Cómo nos hemos perdido Nosotros Esto Una cosa Mi niña Y se acercaban a mirar Miraba uno Miraba otro Venía uno Miría mal de atrás Eso fue un escándalo Esa gente Es que tú ten en cuenta Ellos me vieron con todos Los dos Los dos cachetes ¿No? Entonces ellos pensaron Que a mí el culo Se me había partido Con la paz No sé si me entiendes Ellos se pusieron Pegaron a investigar A ver por qué había pasado eso Y se ponían a mirar 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 Con aquella antena Con aquella antena Con aquella antena Con el ojo al final Con el ojo al final Y yo allí Y yo Se me acercaba mucho Con la antena empenicada Y yo así Tranquilito Y se apartaban Mira Los extraterrestres A mí me examinaron El trasero Pero desde el respeto Y dígame Exactamente ¿Qué le hicieron? Me estoy diciendo Me examinaron a fondo Me hicieron un montón de cosas Mira Te voy a hacer una demostración Si el muchachito este Me ayuda Ven para acá Por favor Ven para acá Estás apoyado ahí Está aquí Boca sangre Mira mi niño Si tu madre hubiera parido Un saco de papas Le hubiera sacado más provecho Para acá Aguerta aquí Voy a hacerte la demostración De todo lo que ellos me hicieron Mira Es que vamos a empezar Por el principio Ellos son seres Sin culo Ya Ahí es donde ellos Se quedaron locos Ellos son Todo esto aquí Todo esto aquí Todo esto aquí Y luego hay que terminar El clásico culo carpeta Pero la carpeta No tiene elástico Solo Puro lomo Puro lomo Pero no hay barranco Ellos no habían visto nunca Lo que es la ulla De la alcancía Ah Eso Les desconcertaba en usted Claro No te estoy diciendo Coño Que ellos Al rajarme la espalda Al verme los cachetes sueltos Ellos pensaron Que se me había partido ¿El qué? Coño El culo Entonces intentaron Investigar A ver Cómo era Que ellos sí Me lo podían juntar ¿Y cómo intentaron juntarlo? Mira De todas las maneras posibles Ellos se ponían Así A juntar primero El movimiento lógico ¿No? Que una pa' acá Otra pa' allá Una pa' acá Otra pa' allá Como eso no pegaba Empezaron ya a ponerse brazos Empezaron A nalgar Y me venga Tras 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 Llegaron ¿Tú sabes a qué? A hacerme las tembladas ¿Sí? Como para aflojarla Y luego intentaron A ver si Si aquello pegaba Pero no había manera Pegaron a calentarse Mi niña Se dividieron en dos grupos Uno pegaba Otra pa' allá Y empezaron ¡Ay! Venga 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 Y luego se pusieron agresivos Y ahí empezaron a hacer Un ruido como de timbre Hacían ¡Eeeh! ¡Eeeh! Algunos ya venido arriba Pegó hasta darme puñetazo Como si estuviera Ablandando un pulpo ¿Sabes? Las hacían sonar Las nalgas Todo el rato Tras 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 Una cosa Mi niño De locos Y ya El típico enterado Que hay en todos los grupos Dice Yo voy a ver Por dónde se rompió esto Y metió la cabeza Al bestiar ¿Cuál era el sitio Por el que se había rompió? En definitiva Que pasó un buen rato ¿Me puedo sentar? ¿Me puedo sentar? Ahora Bueno Bueno Esto ¿Y cómo les trajeron de vuelta a la tierra? Fue como un tubo de luz La sensación era Como si Dios Tuviera Cogido en brazos Y te dejase ¿Y dónde le dejó? En mi caso Me dejaron en el baño ¿Y qué hizo? Terminar de mear En mi caso Yo lo que recuerdo Es que cuando me volvieron A dejar en mi casa otra vez Me sentí fina Ligera Y protegida Como si te hubiera Y antes A mí me falló el generador Y entonces Volvieron al sistema Primero De jincarme las bridas Me las amarraron Pero ten en cuenta Yo ya la falda No la tenía Entonces lo único Que me quedaba sano Era la blusa Me las amarraron Las bridas A la blusa Con tanta mala suerte Coño Que ya llegando a la tierra Y se rompió ¿La cuerda? No coño La blusa Que llegué a la tierra En cueros ¿Y dónde cayó? En Fitur Concretamente En el pabellón De Fuerteventura Oh Supongo que los asistentes Se quedarían sorprendidos A esa gente No se les va a olvidar Esta edición de Fitur Amor sin la vida Y yo creo que el año Que llena repiten Bueno pues Nos gustaría Que fuéramos dentro Para hacerle Unas análisis Hace un día Claro Tu analista Que se Ay Ay Espera Un segundo Mira Les quiero decir una cosa Ahora cuando me vayan A ser mías A mirarme bien Se van a dar cuenta Que estoy toda llena De moretones Pero por favor No quiero que piensen Que esos fueron Los extraterrestres Que han sido Unos grandes caballeros Conmigo Eso fue que yo estaba En la finca Me agaché A coger unas papas Vino el macho Y me topó Eso sí Hice unos surcos Perfectos Con los dientes Para cuando vuelva A plantar la papa El año que viene Y con esto Nos despedimos Hasta el próximo domingo A la misma hora Esto es otra clave Que les quiero Por locura Adiós Que tengan buena semana A la misma 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 A la misma